porque vamos mal de tiempo y porque además hay gente que ha dicho cosas muy interesantes y queda gente todavía por decir cosas muy, muy interesantes. Entonces voy a intentar ir todo lo breve que pueda. Me ha gustado mucho la intervención de Oscar Marín Miró y me ha gustado mucho lo que ha dicho, por ejemplo, de que se puede hacer big data sobre el paleolítico o big data sobre el cáncer. Y precisamente yo, una de las cosas de las que quería hablar es de este proyecto que se llama Mapeando la República de las Letras. No sé si todo el mundo sabe lo que es la República de las Letras, pero la República de las Letras son las décadas o incluso los siglos antes de que estallara la Revolución Francesa. Y hace referencia a la República de las Letras, bueno, en inglés hay una doble traducción, también sería la República de las Cartas. Y viene a decir un poco que muchos años antes de la Revolución Francesa había gente que en sus interacciones ya vivía como ciudadanos y ya estaba viviendo realmente en la República. Es un proyecto de big data que lo que hace es coger una base de datos de 50.000 cartas entre la intelectualidad europea de la época y mapearlo todo y hacer visualizaciones. Por ejemplo, Yolanda, que también me ha gustado mucho lo que ha dicho, ha hablado de que Internet es la biblioteca de Alejandría, que yo añadiría lo de Aristarco de que debemos protegerla con nuestra vida. Pero para mí la analogía más correcta no es la Biblioteca de Alejandría, sino precisamente la República de las Letras, en el sentido de que prefigura y adelanta que realmente es instituyente la forma en la que ellos se estaban relacionando socialmente, la forma en la que ellos se trataban como ciudadanos en el mundo de sus cartas y en el mundo de sus interacciones, aunque en el mundo real fueran súbbitos y en el mundo real hubiera una monarquía mucho más absoluta que en la Baja Edad Media, pero ellos ya estaban viviendo en un mundo que se anticipaba y era un mundo muy institucionalizante, era un mundo muy institucional en el que estaban creando una nueva institucionalidad. Por ejemplo, cuando veo todas estas interacciones de intercambiándose cartas entre ellos, me acuerdo del chiste de Ashebra, que lo voy a decir ya que está por aquí entre el público, que decía, me pregunto si en la Revolución Rusa había gente repartiendo panfletos diciendo, no repartáis panfletos, como pasa con los tuits, por ejemplo, que siempre hay tuits que dicen, no, dejad Twitter, salir a la calle, que yo siempre me quedo un poco extrañado en plan de, bueno, es un mensaje un poco extraño, porque además enlaza a un post en Facebook, a lo mejor, este mensaje de la lucha está en la calle y no en Internet. También me resulta bastante curioso las dicotomías que hay entre Internet y el mundo real o entre lo ecológico y lo tecnológico de lo que se habló hoy o entre lo natural y la tecnología, porque yo no veo esas dicotomías por ningún lado. Por ejemplo, irse al campo a cultivar para autoabastecerse, yo no sé qué tiene la agricultura de natural. La agricultura es una tecnología muy, muy reciente en la historia de la humanidad y sin embargo es como un lapso de los últimos diez años. Lo que yo quiero decir es que académicamente vengo un poco de la paleoecología humana y de la epidemiología de la cultura y para mí esto es lo natural. Es como si todas las estructuras políticas de los últimos diez mil años fueran solo un pequeño lapso en el tiempo de la evolución humana y realmente cuando oigo a mis compañeros hablar de ecosistemas, hablar de clusters y hablar en términos técnicos es que me acuerdo muchísimo de todo lo que yo he estudiado en evolución del comportamiento humano o en ecología evolutiva humana. Muy importante para mí decir que cuando hablamos de la red no estamos hablando, por lo menos yo no estoy hablando de internet, estoy hablando de una manera de organizarnos, que realmente estamos tan aturdidos por estas estructuras verticales de los últimos diez mil años que cuando tenemos la oportunidad de crear un espacio democrático muchas veces hacemos una parodia de la democracia que oye que la horizontalidad es importante pero la horizontalidad a ras de suelo no sirve para nada. Hay que levantarse del suelo y hay que volar y realmente tenemos que buscar estructuras mucho más complejas y formas de organización mucho más complejas que para mí son formas de organización en red. Cuando hablo de la red hablo de la forma en la que nos estamos organizando nosotros. Obviamente es una forma que para mí es bastante natural para el ser humano organizarse en red pero que está favorecida por el boom de internet de los últimos años y no se podría haber conseguido nunca. Mi padre me explica del franquismo bueno el franquismo ya estaba acabado mucho antes de que muriera Franco en las iglesias, en los sindicatos, en los barrios y me acuerdo de la frase de Gibson de el futuro ya está aquí lo que pasa es que está desigualmente distribuido. Pues esto es un poco como que muchos ya estamos intentando funcionar. Sabemos que el sistema está acabado, el sistema político, el sistema social, el sistema económico y estamos un poco intentando vivir en otro sistema y construyéndolo con nuestras interacciones. Este valor constitucional que tiene internet. Este es un mapa de la República Alemana de las Letras que me encanta realmente. Hay gente trabajando en esto y gente mapeándolo absolutamente todo. Esta es la frase de William Gibson y me encanta este gráfico porque es tan visual que lo puedo entender hasta yo. Vengo a hablar de que internet prefigura el mundo real como la República de las Letras prefigura la revolución francesa y esto es la campaña dos semanas antes de la campaña de Scratches de la PA. Y se ve perfectamente y esto lo hemos vivido en muchísimas muchísimas ocasiones. Por ejemplo en el 25S saber que iba a pasar algo porque lo decían los datos. Y me parece que es la ventaja estratégica más grande que se ha tenido en ningún conflicto nunca. No solo podemos anticipar el futuro sino que podemos prefigurarlo. Podemos actuar sobre la marcha. Este gráfico es todavía más claro. Y aquí se vuelve a ver. Respecto al tema del que vamos a hablar que es el voto electrónico. Realmente no tengo los conocimientos suficientes. Simplemente decir que para mí igual que la democracia no es solo votar. La democracia en red no puede ser solo el voto electrónico. Es un poco el santo grial. Ellos explicarán realmente la complejidad técnica que tiene esto. Pero vaya que si la democracia en red no es solo el voto electrónico. Realmente entonces ¿qué es? Pues para mí es un sistema de producción. Un sistema de producción en red. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. A producir. A hacer de manera más eficiente y más democrática de lo que lo hacen ellos. Y no obsesionarnos con cosas como ideas como por ejemplo una horizontalidad a toda costa aunque sea inoperante. Yo toda mi vida he estado interesado en los procesos de toma de decisiones. Pero en esta ocasión estoy interesado en la información. En el flujo de la información. Y creo que según la información tiende a fluir óptimamente. Los procesos de tomas de decisiones se hacen más innecesarios. Entonces para mí el voto electrónico sería como una especie de mecanismo de cierre de esta democracia en red. Cuando todo este proceso y toda esta producción en red en la sociedad en red que está viniendo o que ya está aquí pero está desigualmente distribuida falla y no se llega a unos consensos eficientes y productivos pues hay que votar y hay que decidir. Pero un poco como muchas veces en las comunidades de desarrollo de software que tomar una decisión es realmente un fracaso. Porque significa que no está fluyendo todo lo óptimamente que se pueda. O votar por ejemplo no tiene mucho sentido si se va al fork directamente. Entonces es una herramienta básica el voto electrónico para la democracia en red. Pero mientras no lo tenemos, mientras no conseguimos ese santo grial de la democracia en red deberíamos de seguir trabajando y deberíamos de seguir produciendo porque hay mucho que hacer. Simplemente decir que en esta producción todas las luchas cuentan para lo que estamos haciendo pero realmente lo que marca la diferencia es Internet con respecto a las otras veces. Es lo que está marcando la diferencia. Aquí hay tres artículos que es que no solo me cito a mí mismo sino que me cito a mí mismo con Douglas Ruskov que esto ya es tal y que me gustan muchísimo porque explican sobre todo los dos artículos de Ruskov bastante mejor lo que lo que quiero decir de lo que lo de lo que lo estoy explicando y la voy a parar ya y le voy a dar paso a... presento yo, ¿no? Bueno, mi nombre es José David Carracedo, pertenezco a un grupo de investigación multidisciplinar sobre voto electrónico y democracia digital. Aparte de eso también estoy en... estoy en la... soy activista social, estoy en varios colectivos, entre ellos Diagonal, que si no estáis suscritos deberíais. Y bueno, vengo a presentaros con cierta alegría algunos planteamientos que nos llevan... ¿qué tipo de sistema hemos diseñado en este grupo multidisciplinar de la Complutense con la Politécnica? Y digo con cierta alegría porque durante mucho tiempo trabajando en el tema del voto electrónico, en los bares, se las ocupas, etcétera, pues cuando te decía, ¿y tú qué haces? No, yo trabajo voto electrónico. Pues claro, para satisfacer las necesidades del sistema representativo y tal. Con eso no se ligaba mucho. Entonces, que empiece a estar un poco de moda y que tenga cierto reconocimiento quizá llega tarde, pero... para el palego digo, pero bueno, siempre es bienvenido. Entonces, lo primero que voy a hacer es contaros algunas ideas de dónde sale este grupo multidisciplinar, cuál es la conceptualización que hemos hecho para llegar al tema del voto. Voy a hacer un repaso muy largo. Las diapositivas son súper antiguas, de estas blanco con negro y está todo el bloque ahí. Y la idea, bueno, muy rápidamente, para luego contaros algunos detalles sobre el tema del voto electrónico, sabiendo que es bastante complicado explicar una cuestión que es con 20 minutos, ni con 40, ni con dos horas. Se necesita un tiempo y sobre todo una atención que después de comer, presupongo que no todo el mundo está súper interesado en conocer las tripas, pero espero poder daros algunas claves para aprender el objeto que nos ocupa. Pues el grupo... El grupo inicialmente nos planteamos como que había tres... En el tema de cómo se generan los discursos sobre tecnología, habría como tres aspectos y cuando teníamos que ver con el tema de voto veíamos como tres ámbitos que en su momento nos planteaban bastante dificultades. El primero es el tema de la idea de progreso y los discursos que fluyen en torno a la tecnología y que están sólidamente construidos e interiorizados. El segundo tiene que ver con el tema de la brecha digital, cuestión que ahora que empieza a haber ya el tema de los smartphones y un montón de aplicaciones empieza a estar diferenciado. Antes había una gran diferencia entre las capacidades que tenía algún tipo de gente para acceder a sistemas de votación con cierta complejidad. No era muy user-friendly. Y ahora pues la cuestión sería diferente. Y la tercera sería el tema del software libre y qué papel tiene. Todavía ahora el tema del voto electrónico se es visto como un ámbito de negocio en la cual todo propuesta del software libre, pues tanto los gobiernos, no os voy a contar por qué, y las empresas, pues no les hace ninguna gracia porque es un ámbito el que puede ganar plata, ganar más dinero. Sobre el tema de la idea de progreso, pues creo que es interesante, que al menos para nosotros fue interesante situarnos en qué tipo de las cuestiones quedamos por sabidas o lugares comunes que ya tenemos claro, en realidad pues vienen de una historia y de que las hemos oído desde pequeñitos y no las hemos pensado. Entonces tres cuestiones que eran interesantes era la idea clásica en Occidente de la evolución del tiempo como algo lineal, o sea que hay una especie de totum continuo y donde cualquier cosa que pasa es consecuencia de lo anterior. Sobre esto se asienta una forma de plantear el tema de las nuevas tecnologías, que hay una evolución y como evolución además está bastante definida y por lo tanto pues te puedes quedar atrás y desadaptado o te puedes adaptar al nuevo ámbito. Y luego también hay un discurso un poco extraño en el que todo avance tecnológico es por sí mismo un avance para la humanidad. Bueno, la bomba atómica pues en principio no benefició mucho a parte de la humanidad que sucumbió, ¿no? Pues partiendo de estas cuestiones y indagando sobre todo en el tema de la idea de progreso, esto es lo que tiene. Os quería leer un texto sobre el tema de cómo se han construido los discursos para que veáis de dónde viene, ¿no? Mira, el texto dice Es una obra extraordinaria esta en la cual vivimos. Todo es novedoso al mismo tiempo. El mundo nunca antes había visto nada igual. Yo no esperaba verlo. Nadie puede pretender discernir el final, pero todo el mundo sabe que esta era destaca por la investigación científica de los cielos, la tierra y de todo lo que está debajo de ella. Quizás sea más destacable por la aplicación de la investigación científica a la actividad propia de la vida. Los ancianos nunca habían visto nada parecido, los contemporáneos jamás habíamos pensado que podría llegar a nuestra generación. Nosotros vemos el océano navegable y la tierra firme atravesadas por el poder del vapor y la inteligencia comunicada eléctricamente. Veradamente esta es una era maravillosa, lo que da por delante nosotros nadie lo puede decir, lo que da sobre nosotros apenas nadie lo puede comprender. El progreso de esta época supera toda capacidad de entendimiento humano. Es un discurso pronunciado por Daniel Webster en la inauguración de una línea de tren en New Hampshire en 1847. Y lo cuento porque quitamos el tema de vapor y quitamos el tema de la comunicación electrónica y nos encontraríamos que, bueno, sigue siendo bastante vigente en los planteamientos, sigue siendo bastante vigente en el discurso que emana de este progreso que es en definitiva bastante acrítico, la forma de acercarse a él. Durante décadas cualquier aparición científica ha sido saludada con un bien sincuestionable y todas ellas iban a traer la solución a todos nuestros problemas, incluido como han dicho esta mañana de internet, donde el rector de la Universidad de Londres inauguró una conferencia diciendo las respuestas son las nuevas tecnologías, lo que no sabemos es la pregunta. Bueno, pues estando de acuerdo además con la gente que está en esta línea de pensamiento, sí creo que es interesante de cualquier caso fijarse un tipo de discurso crítico y darse cuenta, al menos para saber cómo operar con él políticamente en el contexto que tenemos y tiene que ver con cómo hacer o cómo promover formas de democracia digital y voto electrónico, el tema de cómo ha sido y cómo ha ido la evolución. Pues la televisión es la que iba a acabar con las guerras en el mundo, el telégrafo nos iba a comunicar a todos, el teléfono iba a quitar todo tipo de problemas puesto que podríamos comunicar, no habría guerras porque se evitarían, porque la gente podría ponerse de acuerdo, etc. Y bajo este discurso, bajo este frenesí que marca el discurso del progreso, pues nadie acaba planteándose de, para no perder el tren, por no nos planteamos de qué tren se trata, cuántos vagones tiene, cómo viaja la gente, qué capacidades tenemos de decisión y sobre todo por dónde van las vías y hacia dónde queremos que vaya el tren. Sí es interesante también incluir una matización que ha sufrido el discurso liberal en torno al progreso, donde ha pasado de ser el progreso toda la sociedad a ser el progreso como da igual que no esté distribuido si una parte de la sociedad progresa, pues es positivo para el conjunto de la sociedad, aunque no todo el mundo disfrute de ello. Bueno, pues me voy a saltar esto. Hablaba del tema que siempre se nos vendía, el tema de la social información como un camino que tiene que ser el que es y nos vendían por televisión qué es lo que tenemos que desarrollar y últimamente pues estamos aprendiendo que podemos diseñarla y podemos intervenir y no tiene por ser de la forma que nos plantean, sino que de hecho podemos configurarla. ¿Cómo hacerlo y cómo plantearse? Pues en principio huyendo de posiciones dicotómicas y entendiendo una complejidad más grande. A mí me gusta mucho siempre citar el tema del movimiento ludita, que siempre se plantea como antimáquinas porque destruían máquinas cuando en realidad lo que hacían era destruir cierto tipo de máquinas que tenían alta sinestralidad laboral o que permitían el trabajo infantil. Con esto una serie de pensadores han planteado que el tema de ludita se puede replantear como tecnoludita en el sentido de lo que hacen los hackers, de lo que están haciendo parte de los movimientos que estamos aquí situados y es coger las partes de las tecnologías que nos sirve y no de declararnos como tecnófilos o antitecnófilos o no sé qué, sino simplemente mira, esto son herramientas que nos sirven para cambiar nuestra realidad política y para intervenir sobre ella. Y ya llegamos al tema del voto. ¿Es conveniente o no sustituir el voto por boletas que en este estado funciona también por sistemas electrónicos? Es decir, que todo este discurso se construyó, sobre todo, nosotros cuando empezamos esta investigación lo que nos preocupaba es que el gobierno de Aznar en aquella época quería implementar a toda costa un sistema de votación electrónica, ya hablo del año 2001, con muy poquito, bueno, altamente inseguro. Entonces, desarrollamos toda una serie de investigaciones y discursos para intentar frenar, digamos ese frenesí de estar a la última y de complacer a las programadoras para implantar un sistema de voto que hubiera supuesto dificultades serias. Por citaros un ejemplo, una conversación con el secretario de Estado de Interior, pues nos mencionó, cuando planteamos que debía ser auditable y que debía ser intervenible, etc., pues nos decía, no, hombre, no, se fían, nosotros lo manejamos y se fiarán de los resultados. Digo, sí, claro. Pues a un nivel muy, muy primario. Entonces, con esto lo que planteo es que cuando planteamos todos los riesgos, todas las dificultades que tenía, siempre lo hacíamos para poner un freno a una producción de un sistema de votación y no pensando en la realidad que enfrentamos ahora donde una población y una serie de grupos organizados demandan sistemas amplios en los que tomar decisiones para los cuales ya no les vale una lista de correo o una serie de herramientas que podemos tener en Internet, sino que necesitamos algo que pueda, de alguna forma, tener con cierta fiabilidad, coger qué es lo que la gente opina. Una historia muy breve sobre cómo funciona el sistema. Cuando se habla de voto electrónico, en la prensa siempre se confunden muchas cuestiones que son técnicamente radicalmente distintas. Entonces, se podría decir que hay un nivel, un proceso de automatización de procesos del voto electrónico. Entonces, el primer nivel serían aquellas máquinas o aquellas automatizaciones que se introducen para corregir, para contabilizar sobre todo. Y ahí tendríamos las famosas tarjetas perforadas de Estados Unidos que llevaron a la debacle de la elección entre GOR y Bush, que tuvo consecuencia terrible que tuviéramos a Bush en vez de a GOR. Y más modernamente, lectores ópticos que sustituyen un proceso de contabilización con muchos errores, haciendo un scan en la papeleta y permitiendo que luego la contabilización se haga de forma rápida. Hay un segundo nivel en el cual se empieza a hacer una automatización de otro tipo de tareas. En ella intervienen tarjetas magnéticas o electrónicas que siguen para autenticar el votante o incluso para emitir el voto. Existen urnas electrónicas que miden la recepción, contabilizan la participación hasta el momento y emiten el resultado en el minuto cero del cierre de urna. Existen pantallas o tableros que se adecúan a las diversas formas de votar que tiene la población de este planeta porque tendemos a pensar que la forma en la que se vota aquí es la forma en la que en otros países se ocurre. Yo mi trabajo donde gano el dinero es como observador internacional electoral especializado en fraude y cosas que aquí son inimaginables en otros países. Por ejemplo, el tema de que aquí no se usa la urna, la cabina secreta de votación. En muchos países no solo es delito sino que no se les ocurre cómo es posible que no la utilicemos. Bueno, con esto lo que quiero decir es que hay muchas interfaces que lo que están haciendo es diseñar o adaptar el tipo de papeleta de votación para que pueda ser compatible con voto electrónico. Aquí es diferente, pero bueno, las listas de listas abiertas, pues tableros que imitan la papeleta, la boleta tradicional para ponerla ahí. Cabinas electrónicas que favorecen la privacidad, pues solo se puede entrar una persona y te detecta el escáner si hay más de una persona dentro de la cabina. Y bueno, todo tipo de software que tienen que ver con el escrutinio y con la tabulación. La tabulación es una cuestión bastante complicada en toda elección. El tercer nivel, y ya estaríamos hablando o mencionando la palabra voto electrónico, serían máquinas electrónicas a la vista del votante en las cuales depositas el voto y estás sustituyendo las antiguas papeletas. Y ya tienen todo el proceso integrado, es decir, tú votas en esas máquinas y esas máquinas luego transmiten los resultados a una unidad central. La siguiente... Ah, bueno, sí, tres procesos básicos en torno al voto electrónico o a lo que tiene que ver a nivel técnico. Primero hay una... Es bastante importante la autenticación del votante. Esto en el proceso nuestro llegas, enseñas el DNI, sabes que eres tú y punto. Cuando tienes que votar en lo que ahora vamos a hablar, que es voto a través de internet o voto telemático, eso es una de las complicaciones potentes que hay de cómo identificamos que la persona que está ejerciendo el voto es la que está autorizada para hacerlo y no su jefe, su marido o su padre. Y digo marido-padre por citar ejemplos concretos que en grupos de investigación sociológica nos ha salido, que son gente que en el paterfamilia suele tener un peso importante en algunas regiones del Estado. Por ejemplo, Andalucía, Extremadura y Galicia. El propio proceso de cómo votar. O sea, para nosotros es muy evidente que metes el voto en la urna y luego eso se va a contar. Bueno, cuando votas electrónicamente qué pasa, cómo hacemos el proceso y cómo el voto se cuenta o no se cuenta, es uno de los problemas que tenemos y se cuenta adecuadamente. Y luego todo el tema relativo a cómo se procesa la información y cómo se transmite, que también tiene bastante miga. Todo lo que digo tiene bastante miga. Esto voy a estar comentando que habría que ir más allá, pero son algunas pinceladas para intentar dibujaros la dificultad que tiene este asunto cuando nos planteamos usarlo a nivel masivo como una herramienta política de cambio en la guerra en la que estamos inmersos. El cuarto nivel sería el del voto telemático. Aquí recuerdo y lo he puesto, bueno, he puesto esto por recordatorio a lo que siempre he comentado, como decía antes, nosotros siempre pusimos muchas pegas al tema de voto de internet por el tema de la coacción. Y era una excusa fácil para plantear a los gobernantes que cómo ibas a meter un sistema de votación desde casa cuando podría realmente votar una persona por toda la familia. Realmente, en la medida que el sistema o las posibilidades del sistema están ahora a disposición de una potencialidad política, yo creo que este tipo de prejuicios o de inconvenientes es menor. O sea, realmente, concretamente en el caso del Estado español, el tema de la suplantación de identidad no es uno de los problemas que se detectan en elecciones, así que podríamos quedarnos un poco tranquilos. En cualquier caso, el voto telemático, lo llamamos telemático porque es una combinación telemática e informática, que es cuando dados informáticos viajan por la red. Y aquí la diferencia fundamental con lo anterior es que la urna es virtual, el votante no la ve. O sea, donde se depositan los votos viajan por la red y donde se contabilizan también, no hay una aprehensión visual del sistema de votación. Habría dos sistemas de votación, dos escenarios básicos que serían desde cualquier sitio, sea el teléfono o desde casa o desde puntos concretos de votación, que es lo que nosotros en su momento siempre planteamos, hacer kioscos de votación que tienen infraestructura telemática. Comentaba antes que se debería distinguir entre voto telemático y voto por internet y para nosotros siempre era donde más poníamos las pegas, que aquí yo ahora, insisto, lo pongo porque me parecía mal pasarlo por alto cuando siempre me he pasado la vida diciendo que cada vez que he tenido un micrófono, que esto era el problema fundamental. Pero sí que es verdad que internet es una estructura difusa, con muchas puertas y muchas entradas y bastante vulnerable y sí que el voto telemático con una dedicada, cerrada y controlada, dentro de internet por supuesto, pero garantiza la seguridad bastante, la supera, la mejora radicalmente. Esta me voy a saltar, protocolos de... Bueno, ahora voy un poco a la parte quizá más técnica, no sé si os voy a dormir o no. Realmente yo siento, siempre que hablo de esto intento decir que no os aburréis demasiado porque es complicado. Hay una anécdota que a mí me gusta citar que es de Einstein, dicen, en 1920, que le preguntaron que se podía resumir rápidamente la teoría de relatividad en par de párrafos para un periódico y el hombre contestó que si sabía lo que era un huevo frito, a lo cual el otro respondió que evidentemente dice pues intente explicar que es un huevo frito a alguien que no sabe lo que es una gallina, que no sabe lo que es un sartén y no sabe lo que es el fuego. Pues en dos párrafos no se puede explicar eso. Aún así, voy a intentarlo, me cubro a las espaldas y voy a dar una cosa que es, voy a soltar una chapita un poquito dura, me temo. Y bueno, pues empezamos con el tema de los servicios de seguridad. Esto es una imagen gráfica para que entendáis la complejidad que puede haber desde lo que son los servicios que identificamos a cómo se van pasando a protocolos, a mecanismos y en última a los mecanismos criptográficos que sustentan todos esos servicios. Servicios de seguridad hay básicamente cinco y Anonimato y esto se ha añadido en los últimos cinco o seis años, todavía está en discusión. Se ha dado indicación de las entidades que forman parte, que intervienen en el voto, bueno, en el intercambio de información. La confidencialidad de los datos, es decir, que esos datos están seguros y que nadie puede tener acceso a ellos. La integridad, que no es lo mismo, que significa que nadie puede cambiarlo, ni quitar una pieza, ni añadir nada, ni alterar ninguna parte de ese dato. El control de acceso es quién tiene acceso a cada uno de los servicios y a cada una de las posibilidades dentro de esa red. El no repudio, que es un mecanismo de seguridad, perdón, un servicio de seguridad que garantiza que una persona que emite un voto no puede decir no haberlo emitido, sino que existen pruebas criptográficas que le sitúan o la sitúan en esa emisión. Y el Anonimato, es decir, también el hecho de poder emitir o manejarte la red sin que nadie pueda nunca saber el origen de esa información y sin que eso, o sea, estando autenticado, no se sepa quién lo ha emitido. Nosotros definimos una serie de requisitos para sistemas de votación electrónica. Requisitos, cuando vas a hacer una programación, es aquellas cosas que el programa tiene que hacer. Y en votación electrónica, desde las experiencias del 99 hasta el año 2004, los sistemas desarrollados por empresas tenían el único requisito, digamos, sociopolítico, que era votar una sola vez. Y eso para ellos era la definición de democracia. Nosotros intentamos meterle un poco más de chicha y diseñamos 84 requisitos muy específicos. Se les ha hecho una selección, no os preocupéis, bastante más limitada. Y, bueno, pues voy a pasar, le voy a hacer un repaso. El primero es autenticación. Son las personas autorizadas, pueden votar. Este es fácil. La singularidad. El sistema tan solo autentica la votación dentro de las reglas establecidas. No siempre tiene por qué ser una persona un voto. Puede haber votaciones en árbol, puede haber votaciones supeditadas. Yo elijo A, pero si gana B, pues elegiría B2, etcétera, etcétera. El anonimato. Muy importante. No se puede relacionar a la persona que vota con el contenido del voto. La imposibilidad de coacción. Complicado. Se trata de diseñar sistemas en los cuales se garantiza que ninguna persona podrá ni dar prueba de lo que ha votado. O sea, no podrá nunca demostrar ante terceros qué es lo que ha votado. Por lo tanto, es inmune a la coacción. Este tema también tengo que decir que hemos trabajado muchísimo con Latinoamérica, donde este sí que es uno de los problemas más graves. Entonces, quinto, verificación individual. Es un requisito que lo que obliga es que el sistema de votación permita que las personas puedan verificar cuál fue el sentido de su voto en dos sentidos. Tanto que el voto fue contabilizado dentro del sistema, como que además fue contabilizado de la forma correcta, que no es lo mismo. Algunos sistemas, de hecho, verifican lo primero, pero no lo segundo. Permiten la verificación del primero, pero no lo segundo. Como podéis daros cuenta, aquí está uno de los talones de Aquiles de los sistemas de votación. El tema de que tú no puedas demostrar ante terceros el sentido del voto, con el tema de que puedas comprobar qué es lo que has votado, pues genera una dificultad técnica importante. Dificultad que el Senado norteamericano en el 2001 dictaminó que era imposible resolver. Entonces, una comisión de expertos que estuvo trabajando cuatro años. Bueno, pues aquí nosotros lo hemos resuelto. Ahora lo contaré luego. Bueno, no lo voy a contar, os lo vais a tener que creer. Pero bueno, si hay alguien técnico que quiera, hemos dado todos los protocolos, el sistema se puede mostrar de forma bastante fácil. Más requisitos, verificación global. Evidentemente, el sistema tiene que tener alguna forma de hacer pruebas aleatorias sobre bloques de votos y emisiones aleatorias y que sea consecuente con lo que supuestamente, bueno, con la información original. Fiabilidad. El sistema tiene que garantizar que no se produce ninguna alteración de los resultados. ¿Tan rápido? Madre mía. Bueno, pues en fiabilidad hay varios aspectos. Tiene que trabajar de forma robusta, debe ser exacto, la data no se puede perder. Aquí hay varios de los requisitos anteriormente mencionados. Tiene que ser certificable y auditable, por supuesto. Tiene que tener mecanismos que impidan que se sepa cómo va la contabilización hasta que termina el proceso. Tiene que ser, obviamente, tiene que tener una facilidad de uso y que sea rápido de emitir. Tiene que existir la posibilidad de un voto nulo de rechazo. Bueno, esto no lo voy a contar. Muy importante, el tema del código fuente. Evidentemente, esta es una de las caballos de batalla. Tiene que ser abierto y nuestra sugerencia es que fuera Copilev, evidentemente, para que todo el desarrollo que se haga mantuviera ese carácter de abierto. Pero no podemos permitir que una empresa privada nos entregue un sistema de votación y no sepamos cómo funciona o te deja, como ocurre en muchos países. Mándame a los expertos, te meten una habitación durante dos semanas antes para que verifiquen el código fuente. Que, evidentemente, tarea harto difícil. Debe ser compatible con otros mecanismos de votación por si otra gente no quisiera usarlo. Debe haber igualdades en la votación. Y un último requisito que hemos puesto aquí, que es el voto revocable. Es decir, que tú, aunque emitas un voto, lo único que cuenta y que es contabilizado es el último que emitiste. El sistema te reconoce y anula los anteriores y cuenta solo el último. Esto, por ejemplo, ha sido implementado recientemente en Noruega con un sistema de votación por móvil. Bueno, pues evidentemente lo que sí que se puede decir es que en seguridad la tecnología juega a favor de las personas frente a las corporaciones y gobiernos. Es decir, es muy la balanza de seguridad que obtienes en todas las amenazas. Requiere poca inversión y le requiere a ellos mucha inversión para romperla. La propuesta de Votescript, por ir apurando, o la propuesta que hacíamos nosotros, cumple todos los requisitos anteriores salvo la revocabilidad. Como digo, estaba diseñado con el intento de suplantar o ser usado en vez de las elecciones clásicas de democracia representativa. Pero también teníamos ahí el deseo de que una vez implementado este sistema, pues sería usado frecuentemente. Es un sistema que consiste en una serie de kioscos o cabinas distribuidos, podrían ser en colegios electorales o en cualquier zona del territorio. Las cuales permiten, de forma diferenciada y segura, certificarlos en los sistemas de autenticación, de votación y verificación. Tiene una tarjeta criptográfica que incluye datos biométricos que están solo en la tarjeta y que usa el software de la cabina para ser capaces de leerlo. Pero esos datos están impresos en la tarjeta y no viajan por ningún lado, ni son volcados desde ninguna base anterior. Cuando se hace la autenticación, cuando se hace la tarjeta, la persona, son incorporados directamente a la tarjeta y ahí se quedan. Esto permite que la persona que mete la tarjeta es la que dice ser, porque hay un reconocimiento dactilar. No es 100% útil, pero bueno, eso no ocurrió. Y existe la verificación individual. O sea, si yo digo que he votado a tal opción y voy a la máquina y me dice que es otra, yo tendría la capacidad de ir ante un juez. Ahí sí se rompería el secreto de voto, se desenvolvería en todos los sistemas criptográficos, que es una combinación de RSA con firma ciega, de David Chaun, que de hecho es un mecanismo antiquísimo, de hace ya casi 30 años. Y evidentemente, para probar finalmente que tu voto está equivocado, ahí sí se tendría que saber públicamente cuál ha sido el sentido de tu voto. Pero bueno, el sistema inicial no tiene por qué. Si no te fías, puedes, como digo, acudir a la autoridad judicial, que podría desenvolver todas las claves y acabar directamente. Y permite sobre todo intervenir tantas entidades interventoras como queramos. Es decir, sin que cada voto que se emite es firmado. Todos estos mecanismos de sobres, firma ciega, tiene una serie de gente que lo tiene que firmar. Tal y como lo hemos diseñado, cualquier entidad que quisiera y fuera autorizada, y podrían ser miles, no hay problema, podría formar parte de eso. Lo que quiere decir es que cada uno de los votos que son emitidos tiene todas esas miles de firmas, por lo cual, eso hace, bueno, son los mecanismos que le dan más robustez al sistema, pero no todos esos interventores son necesarios para que el sistema funcione. Es decir, también está previsto que de repente mil dijeran, pues vamos a hacer boicot, pues da igual, no podrían. O sea, se necesita un número mínimo para que el sistema tire para adelante. Pero en cualquier caso, lo que sí que evita es la falsificación y duplicidad de votos y permite que la ciudadanía, a través de entidades autorizadas frente al sistema de votación, pudiera controlar que el sistema funcione. Es decir, pudiera olvidarlo en tiempo de funcionamiento y tendría un backup de todos los votos y sería capaz de identificar fácilmente, de hecho, si ha habido votos que no están sellados por ellos. Es muy sencillo. Si no está mi firma y mi firma es una RSA, no hay forma de duplicarla, pues ya sabemos. Y con esto termino. Proponemos, hay otra intervención sobre el voto electrónico, entonces vamos a hacer, si no te importa, primero la otra intervención, luego también tenemos que hacer una conexión con Estados Unidos sobre el voto telefónico de diez minutitos, y entonces luego hacemos preguntas sobre toda esta parte, si os parece bien. ¿Sí? ¿Qué idioma preferís y si necesitáis traducción? Si necesitamos inglés, ¿no? ¿Vale? ¿Inglés? ¿Te va bien inglés, no? ¿No? ¿No es diferente en inglés o en inglés? Entonces, si hay personas que no entienden inglés, hacemos un grupito al fondo y hacemos una traducción casera así familiar. ¿Alguien necesita? ¿Alguien? Bueno, estaremos por ahí al fondo donde las máquinas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego García y esta es la única cosa española que tengo, mi nombre. Pero, yo soy italiano y mi español es realmente demasiado malo. No puedo hacer esto en español, perdón. Soy un científico social, soy un científico político en la Universidad de Florence. Soy no un científico científico, así que no voy a hablar de lo que José David ha hablado, no sobre la parte técnica del voto, sino sobre las implicaciones en el nivel social y político de voto, y principalmente sobre las oportunidades para el proceso democrático, según las investigaciones que hicimos en el último año en la UIA en Florence. Yo voy a hablar de varios pasos de voto, más o menos, como José David ha mostrado antes, muy rápidamente. Empezar con el voto como una máquina para ir a través de la votación de la votación de internet, y luego algo que me gustaría hablar sobre, que es la votación smarta. E-voting, básicamente, es la idea de votación de la votación de la máquina. La máquina, como si, ayuda a hacer la votación de la votación. Este es el origen, este es el sistema de punta de la cárcel, introducido en los Estados Unidos en 1964, diseñado por IBM. Este es más o menos como la forma de la que se veía ahora. D-R-E, Direct Regarding Electronic Voting Machines. Es bastante diferente. Bueno, este es ahora más o menos, y estos tipos de máquinas son usados en las elecciones de brazilianos. Todos los brazilianos votos son able a usar estos máquinas. Estas máquinas son usados en India, y en la escala de las elecciones en los Estados Unidos y en Venezuela. No todas las implementaciones de estas máquinas funcionaban. A veces, ellos failedan, como en los Reyes de la Nación. Un grupo de la Horeca llamado Weyfertrauben... O sea, lo digo. Están provocando que estas máquinas son tan peligrosas, y se hicieron el caso para que estas máquinas sean rubros y volver a hacer la votación de la votación. I was in Holland doing my studies when this election was happening. So, as you can see, this is a very simple machine. This is the Brazilian machine. This was the machine in place in Holland. And it's fun because David told about how different voting procedures can look if you go throughout the world. But the fact that the polling booth sometimes is open, sometimes is closed, sometimes exists, sometimes not. This picture I took during the election while a person was casting his vote. If you look up here, this is the vote of this person. He allowed me to take a picture. And it's amazing because I'm Italian. If you take a phone with a smartphone with a camera in the polling place in Italy, you risk a penal sanction. This guy allowed me to take a picture of him while he was casting a vote. I'll be very quick on this. Advantages. I'm trying to summarize here some of the arguments. One of the arguments that is used by the critiques of e-voting is that the main advantage of e-voting is that you don't waste paper. I think it's quite funny. It's an advantage. I found out while I was preparing this presentation that one of the clear advantages is the speed of the counting. The Brazilian presidential election of 2010, the result was known in 75 minutes after the closure of the polling stations. It's pretty amazing for such a big place. And one of the other things that I really believe is an advantage, especially if you think of electoral systems very complicated like the Dutch one, where the ballot would look something like this big. Sometimes voting machines can be programmed in a way that invalid votes cannot be casted. So basically the machine will not give the consent to your vote to be valid until the vote is valid. So it's up to you to decide on purpose that the vote, you don't want it to be valid. But you cannot cast an invalid vote by mistake. The machine will not allow you. The drawbacks, I will not, Jose David had already many points here. The main problem is that this is impermeable to human verification. And here we go to a problem of technology and the technological related problem that I don't touch upon. But again, this I find very funny because it's elliptical. Unless there is a paper copy of each ballot produced. I don't, it's, I've been thinking of this, it's, well, it doesn't really make sense if the argument is put in this way. Because some, some critics advocate that to make e-voting secure, the only way is to produce a paper copy of each ballot. The next step in my, in my, in my presentation would be remote e-voting. So you don't only use the machine, but you use the machine to kind of reduce the distance between you and the place where the vote is supposed to be cast. The troops in Afghanistan could vote on a computer and so they did not need to go back to the U.S. to cast a vote. But in 1997, even the people in the International Space Station were allowed to cast a vote. I don't know how many millions this costed, but it allowed five people to cast an electronic vote. That's, 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 I didn't know either. It was very interesting. Go, going back to more substantial thing. Remote voting connected to the Internet. I-voting in, in, in the pure sense. So, the possibility to cast a vote using the Internet. Here we have an extra advantage and this is why we, in Florence, as a research center, got interested in i-voting. Because there is supposed to be an extra advantage. The extra advantage is this. Makes electoral participation extremely convenient. Cuts the cost of going to the polling station and allows people who are not able for reasons, for different reasons, to go to the polling station, to cast a vote. This favor, this is supposed to favor electoral participation. We've been doing research on the, on three countries in Europe where the, i-voting is, is, is widespread in the U.K., in Switzerland and in Estonia. In Estonia, we, we conducted studies, since 2005, we've been commissioned by the Council of Europe to study the implementation of i-voting and, and to, to give to the government some, our input about their experience with i-voting and to help them assess the implementation of i-voting in, 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 in the, in all the elections. So, national, local, European elections. I don't have the data for, in this graph for the, for the, for the, for this year, for 2013 elections, but it's pretty amazing that, as of now, one, one Estonian voter out of four is casting a vote using the internet. And, if you look up at the, at the, at the upper line, I'm sorry, this line is the, is the overall turnout in elections. And, we know that, this line goes like this in every, in every, almost every country in the world. In Estonia, this line, it stays stable, it's horizontal. So, we are now doing research to see whether it's actually e-voting to, to keep the electoral participation constant, rather than in decline, as it is the case everywhere. In 2011, they also allowed, for the first time, Estonian voters to use their smartphone to cast a vote. They need, they just need a smartphone, their digital ID, and a very cheap card reader that they can attach to the iPhone. It costs 50 euros, and they can use it to cast a vote, by just, um, connecting the, the ID, and the smartphone. Uh, the, the research we did found that, uh, uh, a lot of people, a lot of you, um, a lot of voters declare that they would have not voted if e-voting, i-voting, was not available. Like, uh, let's say, one, two voters in ten declared they would have not voted if this would, if, 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 i-voting was not provided to them. Estonia is a very complicated country, because it's, uh, when they vote, it's winter, and, uh, it might not be so easy to reach the polling station, because, uh, there are five meters of snow. So, uh, so, uh, maybe Estonia is not, uh, uh, the best case to generalize, but, uh, anyways, uh, a substantial proportion of them declared they would have not voted if the e-voting platform were not available. And, uh, the reason why they were using i-voting was not because it was fast or exciting or they wanted to try, but because they found it convenient. So, uh, we conclude that one of the main effects of international, in information communication technologies on political behavior is to make it convenient. And, uh, i-voting is a feature that makes it convenient, but ICTs can also make political behavior more meaningful, if you want. So, I, I will present this, um, this concept, uh, smart voting. I, I don't know if any, everybody's familiar with this. Smart voting, uh, looks something like this. Smart voting, uh, are websites, uh, are websites, political websites, uh, that users can go through, use, and, um, have an idea of where parties stand, uh, with respect to their political preferences. Um, let's call them voting advice applications, VAAs. Uh, small, very simple websites that help the users casting a vote. This is why they, they, they've been called, uh, voting advice applications. They basically compare the policy preferences of the users with the policy proposals of the political parties. And try to show to users, voters, where, how the political spectrum look like according to their own political preferences. Um, the user answers the questions, very basic policy questions, uh, like, I don't know, taxation should be increased only for the rate. Or, uh, abortion should be legalized, things like this. Uh, users say whether they agree, whether they agree a lot, or they are neutral. And then the application will compare with an algorithm the position of the voters, of the users, with the proposals of the political parties on these same issues. And this is how it looks like. It can look like a simple match list that ranks political parties from the closest to you, to the furthest to you. This is my personal political profile. I'm not surprised to see Berlusconi so low. Um, but this can also look like more, more elaborated, like a two-dimensional, let's say political space, or this can look like smart spiders, different policy domains, and you compare the, 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 the spider of the user, let's say this one, with the spider of each party on specific policy dimensions. And you can use this, and the, 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 the more elaborate it gets, the more time it takes, but, uh, the, the message is the same. This helps people understand where parties and offer is, uh, compared to their own preferences. Um, very quick, um, to, to, to give you an idea, because this is something that is quite widespread in, in Northern Europe. Uh, the origins of this are the Dutch stem visor. This was, uh, a, a, a tool, no, this was not a tool, this was, uh, 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 something you could buy in the kiosk, piece, uh, uh, paper and pencil. This was for high school students to learn about politics. It was kind of part of the course of civic education in the 80s for, uh, 16 years old students in the Netherlands. Uh, and they used this to learn about political parties, then the difference between left and right, uh, between liberal and conservative. It was, uh, a pencil and paper test that they could take and learn. Um, eventually, uh, through the support of the government and some, uh, independent agencies, this became the most used website of the country at election time. In 2012, uh, this was used by 5 million unique users. In Holland, you have 9 million voters. This became the most important source of political information in that country. Uh, this is what happens. Uh, one month before the election, all the leaders of the political parties has to go on a primetime TV show on the national, on the national television, and, uh, do the test in front of the, of, of the nation. This is Jan Pieter Palkanande, this is the prime minister of the country, this is the former prime minister of the country, and they have to show that they know where their party is in terms of policy platform. This guy is laughing because he mistaken, and, uh, he was suggested to vote for a different party, not his own. Uh, this was serious, this guy that, that got completely destroyed, his party got no, no representation in parliament, and his political career ended exactly that day. Uh, this, that, imagine that this is happening in primetime, uh, national television. In, uh, this is, I had to update this, um, as you can see, this, this is something that, that is, that exists and is solid, mostly in the center and northern Europe. So, in Switzerland, Belgium, Finland, uh, uh, imagine that these are unique users, and, uh, the size of the electorate in countries like Switzerland or Belgian Flanders is three, four million. So, in, in, in proportion, this, this is huge. In Germany, this is, uh, the, um, from, uh, from two weeks ago, 2013 election, this Valomat application gave 13 million advices. It's, uh, on, on 60 million, uh, voters, it's, uh, it's, these figures are relevant. We've been starting, uh, we, we are very interested in these platforms because, uh, we find, we found out, there, 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 there's a lot of people doing research on this, that the usage of these websites, and this is amazing because this website takes 15 minutes. It's, uh, it's, 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 uh, it's slightly more than a game. Uh, and nonetheless, we, there, there, there have been studies that found that people using these, uh, games, uh, end up having a better knowledge of, uh, of the political sphere. Uh, they, uh, they, uh, have, um, they are more likely to become interested in the political process. Because, somehow, the, the, the kind of information that is provided ignites patterns of, uh, uh, of, of getting interested in the political process. This shows to people that there is something at stake in politics, uh, and, uh, that is worth their interest. And, uh, most importantly, we are now doing research because we found that using these websites, uh, increases the likelihood for these people to go and take their advantage of casting a vote. Um, previous studies found that among the users of these websites, um, there, um, in, in, in the, 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 using the website influenced them to, to, to cast a vote in election. Um, 10% of the German users declared themselves more motivated to cast a vote after using the website. And, uh, a study, uh, from Holland found that if there, if this website, this stand visor was not available to, to the, to the voters, the turnout in that election, 2006, would have been 3% lower. Um, there are a few, a lot of methodological problems with the studies, so we did our own study. Um, we did it during the Italian election of 2013. There is no website like this in Italy, so we could use the entire country as a lab. Um, we developed, uh, uh, VAA, a VAA website for the Italian election, but this was not public. This was only available to the treatment group of our, um, of our random sample. Uh, so nobody else could see this. Only the thousand people that were in the treatment group. We, we interviewed the 2,000 people on a representative national sample, um, before the election. Then, half of them were asked to, to do the test, to, to, to use the website, and the other, no. They were just, went through the campaign like every other, and then we re-interviewed everybody, uh, after the election. We did this, uh, this research with, uh, with a lot of partners. The, um, the Estonian radio television, uh, helped us to develop the, um, um, the, the actual website. Uh, the California Institute of Technology, uh, landed us there, mathematicians and computer scientists for... It was a huge group, the Italian national election study with all the electoral behavior scholars in the country. It was quite a big study. And, uh, it looks like if the entire country was exposed to, to, to this website, turnout would have been 5% higher. And these are the difference in the, um, in the mobilization across the campaign between those who were exposed and those who were not exposed. 5% is huge. We have to do more, more, um, statistical tests to, to, to see whether this is solid. But, it's big. For, again, for a website that takes 10 minutes of your time. Finally, uh, I, I want to talk for one minute about something that, uh, that is, that doesn't really exist. But it's been, uh, there has been, uh, talking about this. There has been an experiment, a real-world experiment about this in Switzerland. And it's the idea to connect the smart voting platform, the voting advice website, to the iVoting platform. Uh, the observation is simple. The, the, the Swiss people, the Swiss developers of these smart voting, uh, platforms find that, uh, one in, one user in five, uh, of the, of the website, uh, declared that they copy, pen, on paper, the recommendation of the website onto the ballot paper. And, uh, and since in Switzerland, they have iVoting, uh, they, they ignited the debate. And the question was, why don't we allow people to use the recommendation of the website to copy paste it into the iVoting system and use that to cast a vote? Um, of course, this has created, uh, uh, this was almost a scandal. Uh, and, uh, uh, and, uh, uh, and it was immediately stopped because of the manipulation, because of, uh, uh, many, many, many problems. But they had time to run an experiment. Uh, they used the, uh, the 2005 student council elections in two universities. Uh, the University of Bern and the University of Zurich asked them, uh, to, um, to, um, to the smart vote company to develop, uh, a voting advice application for the student council election. So, students could compare their views about school policy with the candidates to the board of the, of the student council. Um, smart vote created this smart voting platform for both the University of Bern and the University of Zurich. But in the University of Bern, the two platforms, uh, the iVoting and the smart voting were connected. So, people could, uh, get the recommendation and then copy it into the iVoting. And at the University of Bern, the, in that election, there was a threefold increase in participation as compared to the previous election to the student council. They did it also in Zurich. But in Zurich, they were not allowed to link the two platforms. And, uh, the participation in the election of the student council in Zurich was half as that in Bern. Uh, they wanted to use this as, uh, you know, um, their bullets to show that this kind, this integration would be the solution to the problems of declining turnout rates. But then, it just became a scandal and it kind of got stopped. So, to, to, to conclude very briefly, um, eVoting becomes iVoting. Uh, and, uh, with this connection, we witness, uh, and potential increase in electoral participation. Uh, smart voting is a platform that also, uh, help and, uh, somehow, somehow fosters the electoral participation. Uh, we also have studies that, um, but I don't have time for this. Uh, the smart voting platform also changes the meaning of the voting itself. Uh, people takes, uh, more seriously the policy proposals, issues, uh, and they take, they give less credit to the persons. The personalization of politics, the political hero and all this political communication thing. Uh, it looks like smart voting, uh, gets politics back to politics. Uh, the two together, uh, have, are potentially huge. But, uh, there are a lot of question marks and, uh, I don't know, it would be great to discuss about this. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Now if we do not care how we have Nathan Freitas connected on Skype, five or 10 minutes, and then we do the questions. How do you carry them? It's going to flip it, because we have said five and a half and a half. Gracias por ver el video